¿Qué es lo materializa? Cada vez es más intenso Segunda página Primero un glom Se ha colado en mis sueños y me ha gustado lo que puedo llegar a obtener ¿Pero ya remuéstralo? No, porque eso suena como cuando el demonio sube a Cristo arriba del templo Y me dice, mira, todo esto será puño y me adoras, ¿no? Y en el proceso suena muy material Otra vez se ha colado en mis sueños y me ha transportado a éxtasis Que no alcanzo a definir si son materiales o espirituales Equipos Esa sensación de... Esa es una necesidad